Esta es una otra grabación, ¿vale? Es que he cortado porque ha venido mi madre diciendo mi nombre a diestro y siniestro Es que madre mía, joder, nunca me he jodido, está cerrado, por cierto, de arriba Así que vamos por aquí, no, espera, esto es el cementerio Ahora si puedo juntar los malditos vídeos en algún sitio Perdón, 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 perdón Oh, eres tú, ¿estás aquí para tocar el piano otra vez? Los pacientes no lo oyen bien desde aquí, pero personalmente yo lo disfruto ¿Puedo entrar? Así, wow Ah, 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 papá, no puedo decirle eso a ella Oh, por Dios, moriría, literalmente moriría Lo era por los ojos, la primera vez que vi los ojos de tu padre Me aperqué a ella y le dije que era un pedazo de mujer hermosa ¿En serio? Sí, me dio una cachita tan fuerte que me desvallé Ja, 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 papá, eso no me ayuda Como decía, papá ¿Cómo va Dragon Breath 3? ¿Ya lo terminaste? Nah, abres aire para hacia el lado, he estado esperando para terminarlo contigo, papá Noel Quizás, quizás no deberías esperar ¿Papá? Irías, traelo Estoy aburrido como el demonio Vale, tú ganas, lo atreveré a la próxima Oh, es tarde, quizás se iría a irme, tengo tareas Oh, esa es la voz del proyecto del grupo El chico pájaro, ¿cuál es tu nombre? Birdly Es, mmm, Birdly, no es tan malo, papá Batearía su trasero Ja, ja, papá, ni siquiera se ves, ni siquiera se ve en el meccan Délo por la ventana, no lo le arrujaré algo Adios, papá Adios, querida O... hola, Cris Hola Bueno, sonaron los cantabeles, la crispidad y guantes. Vale, Cris, háblame directamente. ¿Por qué viniste aquí? Tu madre te hizo venir. En serio, has crecido mucho, Cris. Estoy orgulloso de ti. No hace mucho eras el chico enterador de al lado. Ahora es el chico enterador frente a mí. Se fueron. Vale, vale, en serio, quieres hablar o algo. Ahora no tengo tiempo para perder contigo. Entonces, ¿qué demonios haces aquí, Cris? ¿Matar moscas? ¿Piensas que esto es zoológico o algo? Vamos. Vale. Los magos blancos de este castillo me relegaron en esta cámara de curación. Pero mi sangre arde por la batalla. Amigo, tienes un problema. Cambio. Me he drogado o algo, no sé, no estoy seguro. Tocase la puerta de la estación de policía. Alguien viene a la ventana. Se le cerraron las personas. Y invítese que te reviente, eh. Lo que te ha dejado, eh. Lo que ha hecho y ha hecho. Lo que ha hecho. Tocase la puerta de los lagos. ¿Y qué ha hecho? Estoy seguro. No, no. No, no. Lo que estamos en la zona de la sorda de la casa. estás interesado en probar en algunos de nuestros 24 horas de mesa nos tenemos normal queso hielo salsa doble hielo preparado y sin más toda una espeza oh dios alguien realmente está aquí es pesa es su lugar número uno para una pieza de pez caliente e espera un segundo te reconozco amiguito soy yo quieres hablar un minuto antes de escribir la cabeza no está bien amiguito no tienes que para sofrir so disfrutando de verdad mientras de ahora vale así que por ustedes dos chicas serían las crepes un latte de canela dos perfis de conejo y un trozo de madera me gustan las vidas de las camareras quizá debería trabajar aquí pues me empiezo a trabajar hija mía porque tienen que trabajar y que si no no te llevas la paga y no te había visto hace tiempo querido recuerdo los domingos luego del servicio tú y tu familia venían y ordenaban el especial claro que cosas pasaron y entonces todos ustedes dejaron de venir juntos pero cada domingo tú y tu hermano venían él ordenaba un chocolate caliente y ambos se sentaban en esa mesa en la esquina y dibujando figuras la ventana con su aliento realmente de ese charla de menos a toma que dará esto que hizo todo el chocolate caliente a un mirad que se que le te caliente y que bien te pibiste chocolate sabes que he sido tu garganta se apretó estás vivo bien estoy trabajando mejor conversación a ver y celular llamar a la casa no ah vengo bueno malto venite anda está sanz mira que tal hola sanz hey miren quien anda ahí como estás chico ah claro bueno he metido así un poco si realmente bueno no es así lo jugué ayer pensáis lo que pasa que lo borré se borró bueno lo borré porque creía que él era el otro vídeo y por no ocupar mucho mi ordenador porque si no se me jodía especial de cocinando que nunca te había visto antes y hemos antes están siendo sonores bueno qué pasa ya hemos hablado son pero bueno te quiero igual tienda detrás de mí si está tienda de comer estiles es posiblemente está cerrado que no la realmente quería contar leche has comprado leche xd alguien diría que jace tipo de a que dirige vale amigos realmente nos vamos aquí así que apenas conozco a alguien porque porque alguien a quien te iría a conocer más y mamá tu madre muy tarde ya me hice amigo de tu madre no sé es buena nunca mejor dicho vino a la tienda a comprar besos de chocolate dijo que cerraría su puerta para evitar que te los comas y si fueras un buen chico en adiós ans y amiguito estarás ocupado necesito ayuda con algo sería genial si pudieras venir vivo al lado ya sabes bueno bueno supongo que no diría que dejarme qué vamos a hacer o no estaré ahí sería raro solo serán tu madre y serán yo y mi hermano me lo necesitan amigos gracias por salir con él lo probamos lo vemos esta es la casa no hay respuesta es el distante sonido de huesos ah supongo que es esta aquí es el hermano que vive arriba del polo wow mi mamá me contó sobre ti tu eres estar hecho de estar hecho de sangre como que estar hecho de sangre ah suena como el golpe de un principi piante vuelve cuando seas mejor tocando la puerta como que what oh que suertudo eres Chris te pediste toda clase de alfis no es justo jajaja si me saltara clases mi padre nunca me dejaría escucharla jajajaja eso en realidad no es ni remotamente divertido jajajaja es Snowy que te he dicho sobre golpear tan fuerte la puerta no lo hagas realmente te herirás la cara no tenemos brazos ya sabes hey Chris ¿sabiste a Susie? jajaja digo nunca le he visto darle una paliza a alguien pero tendría cuidado pues una vez yo Snowy y Jokington estábamos jugando y nos miraba desplazadamente desde la esquina entonces cuando la bola roto hacia ella solo se congeló y bateó la bola tan fuerte como pudo justo al auto de la oficina oficial de Undyne luego Undyne salió sonriendo abretando sus manos y nos destruyó en el handball como sea sucia apesta Chris jajaja bueno tampoco te falta decir eso ¿no? anda oh Chris ¿estás bien? estaba muy preocupada cuando no volviste no te fuiste te saltaste a las clases bueno no te preocupes soy profesora buena ya sabes no estás en problemas bueno hazme saber si necesitas algo que estás aquí es un plato con leche que eres un gato oh Chris eh ¿quieres hablar de algo? eh ¿platillo? oh este plato con leche es para mi gatita miau miau es un ángel perfecta ¿cómo es? bueno la idea nunca la he visto pero desde que empecé a poner leche ha estado desapareciendo así que me gusta pensar que hay un gato mi gata y que pasa si digo ah la tiza Chris incluso si conseguiste la tiza te mereces hombre por tratar tanto de encontrarla así que como agradecimiento te puedo prestar mi mi colección de DVD de casa de casa de los Simptons que es una referencia a los Simpsons o algo así ya sabes la comedia sobre la familia monstruo de clase media osea como los Simpsons tengo todos los episodios de las 28 temporadas es la mejor comedia el espectáculo más citable pero asegúrate de no eh porque bueno no estoy tocando absolutamente nada bueno no voy a hablar ¿no quieres verlo? está bien Chris es que casi me has contado la vida de en verso y en brosa pero más en brosa que en verso porque en verso tendrías que rimar no sé si tengo tiempo de ir por todas partes ahí no puedo ir más para acá nada mejor que estar en el lago de mi mejor hermano viendo las horas o ir y venir ¿cierto? es el camión de tu papá de tu papá eso es lo del asiento delantero está lleno de papeles viejos y CDs de música country a la vida hola papá solo un momento hasta que se termine de regar estas flores listo A mi asesor. Hola, ¿cómo puedo? Oh, Chris. Oh, ay, qué monos. Oh, lo siento. Olvide que no te gustan esos abrazos. Bueno, siéntate como en casa, Chris. Puedes ayudarte en todo lo que quieras. O sea, puedes ayudarme en todo lo que quieras. Oye, Chris. Estaba pensando... Quizás cuando Asriel vuelva a casa, podríamos ir todos al restaurante, como a los viejos tiempos. Ya invito. Suena delicioso. Sí, quizás necesito limpiar mi camión, pero... Sí, volvemos a dar un paseo por él. ¿Qué haces aquí? Sí, estas flores aún están creciendo. O sea, es difícil cuidarlas en este clima. ¿Qué referencia? Es una flor verde protegida en un recipiente. Naranja. Amarilla. Dorada. Celeste. Cian. Bueno. Protegida en un recipiente. Eh... azul. Púrpura. Protegida en un recipiente. Si estamos muy... Así, muy quisquillosos. Es azul no es azul, pero bueno. Yo diría más bien... ¿Qué es color añil? Es un reflejador se da con algunas fotos en él. Oh, Chris. Si tienes hambre, sírvete lo que quieras. Abrir el refrigerador. Todo lo que hay dentro es un tarro con un simple pepinillo en él. Decides pasar. Sí, nunca mejor dicho. No es que no me gusten los pepinillos, pero... Es una puerta. Está cerrada. Ah. Es una regadera sucia. Pone. Límpiala. Asgore. Asgore. Límpiala. Sucio. Guarro. Varios sacos. Así ahora. Supongo que es para alimentar a las flores. Es una nota. Dice... No se recibió alquiler. Otra vez. Deja de vender flores. Empieza a venderlas. Tienes un mes. ¿Y? Si no, voy al otro lado. Madre mía. Va al otro lado y me tapa. Oh, Chris. Antes de que te vayas. Toma. Para tu madre. No está secreto. O te viste rama de flores. Ten un buen día, Chris. Ok. Aquí hay, aquí. Knock, knock, knock. Knock, knock. ¿Quién es? No soy nadie. Te invito a decir que no hay nadie en casa, querido. Ahora, ¿por qué no te vas a casa? Si no hay nadie en casa, ¿cómo eres capaz de contestar? Chris, pues, tanto tiempo que no nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Qué es hablar sobre algo? Eh... ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Oh, hola, Chris. ¿Esto es ayuda con tu tarea ahora? Sé que tenías problemas la vez anterior, así que... Deberías preparar algunas cosas para ti en caso de que... No, no, no. No hace falta. Lo siento, Chris. Debería más tarde. ¿Está bien? Nos vamos a la escuela, Chris. Chris, ¿querías hablar sobre algo? A Susie. Susie, excepto estabas con Susie. Cuando no volviste a clase estaba preocupada, pero... Lo que pasa es que todo suele bien, creo. Chris, ¿puedo preguntarte algo, si está bien? Susie, esto ya es curioso de saber cómo es, ¿sabes? Digo, ¿quién no se pregunta cómo es? Ella nunca habla con nadie. Así que, Chris, ¿por qué? ¿Está bien? Es buena, terrible, cometida. Ah, en parte es buena. ¿Qué? ¿Ella es una buena persona? ¿En serio? Digo, en serio, honestamente, realmente. Digo, eso es lo que... Esperaba, pero... Espera, esto no es otro truco, no sé si creéis. Como cuando pusiste Ketsu en tus brazos y dijiste que era sangre. ¿En serio? ¿Le dices en serio? Completamente en serio. Dios mío, entonces quizá deba tratar de hablar con ella. Pero si muero, pagas mi fune a Chris. Aunque honestamente, si es buena, quizás muera igual. Ok, y Susie, ¿dónde vive? ¿Aquí? Ah, Chris, pues... Si quieres venir, nuestra catena está, pues, abierta, siempre para ti. Ok. En serio, Chris, sí, ¿qué tal? Hazle un abrazo a tu tía, Kathy. Muah, muah, muah. Ni siquiera soy tu tía, en realidad. Pero, oh por Dios, ¿puedo hablarte de algo? En realidad, de lo que sea. Tú eliges. Ay, Ariel. Oh, por Dios, sí, pues es un pastelito. ¿Recuerdas cuando yo y él fuimos a la noche de baile? Esa fue la mejor noche de la vida. A pesar de que derramé todo el ponche sobre él. Ay, pobrecillo. Y bailea inapropiamente frente a su madre. Y fue arrestada en el estacionamiento por hacer espectáculo. Ah, 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 eso fue tan divertido. Salí de mi parte. Eso fue raro. Eh, vecino, ¿cuándo vendrá tu hermano por aquí? No, tengo ni idea. Me sé que les gustaría verlo. Es un hombre tan dulce. Solo hay un problema. No le gusta la cocina de mi esposa. ¿Qué pasa, amigo? ¿No le gusta la comida congelada? Eh... No. Y me vuelvo a decir yo... ¿Dónde vive, Susi? Es una buena pregunta. Ah, bienvenido a casa, querida. ¿Te visteis de contra, amigo, hoy? Por cierto, acabo de cocinar un pastel. Si te vas a ir a la cama, estará frío cuando te despiertes. Pero no te lo comas todo esta vez. ¿Está bien? Ok. Es la televisión. No parece estar conectada. ¿Chris? ¿Qué pasa, querido? Oh, Chris. ¿Flores para tu madre? ¡Qué dulce! Son de él, ¿no es así? Eh... Bueno. No te preocupes, Chris. Voy a... Encuentrar algún lugar para ellas. ¿Qué pasa, querido? ¿Arril? ¿Recuerdas ese viejo juego que tú y Arril solían jugar? ¿Cómo se llamaba? ¿Super Smash Infighter? ¿Super Smash Bros? Parece eso. Cuando era un crío, amaba el cocodrilo verde de eso. ¿Ya sí, dices? Incluso tuvimos una fiesta para él con ese tema. Tu padre pintó todos los huevos con puntos como decoración. Oh... Tu hermano la adoró. Hasta que el otro día tu padre los cocinó para el desayuno. Tu hermano solo lloraba y seguía llorando. Por esiosis. Desde entonces odio ese libro sobre comer huevos verdes. Ay, yo. Chris, querido. Has crecido mucho. A un día irás también a la universidad. ¿Recuerdas cuando eras un crío? Preguntabas cuándo te crecerían los cuernos. Así que compremos esa cinta con cuernos rojos. Oh, la usaste por meses. ¿Qué le habrá pasado? Eh, es del ferrofijo, pero tú tienes un celular. Es una basura, basurero, con forma de basura. La mesa, el pastelito, puedo probar el pastel. Es un pastel de canela y mantequilla. Aún se está enfriando. Cortadores de galleta en jengibres humanos y jengibres monstruos. Jengibre, la primera es con jota. Vale. Es igual, jengibre, la primera es con jota, creo. Sí, la primera es con jota, la segunda con jota. Queda claaaaaaro. Jengibre con jota. No con g, de gilipollas. Tira el baño. Ahora sí, puedo mencionar. Tira de la cadena. Ay, Dios. Hay una lista de spray de los chicos guays. Spray para chicos. Sabor a pizza caliente. Parece que está completamente lleno. No con g, de g, de g. Ahora aquí. Solo de esto. La puerta está cerrada. Hay crayones en el cajón. Sus etiquetas se han descolorido y no hay verde. Vaya, vaya. Hay muchos libros. Cuentos de caracoles, libros de historia. los caracoles sin cola, dar una refutación científica. ¿Pueden los caracoles ayudar en tu jardín? En realidad no. Y una copia filmada de la historia de los humanos y monstruos por Gerson Boone. ¿Y quién duerme? Hay no sedes bajo la cama, clásica, jazz, religiosa. Es también una consola. Debe haber un control normal y uno destrozado. Una camisa de escuela de campo con razón. ¿Dónde estás, Riel? En un computador de escritorio, en muchas cajas, trabajos llenos de libros. Es una bagueta con una jaula oxidada. Parece que ha sufrido unos cuantos choques. Si te vas a la cama, este capítulo de las aventuras terminará. Tirarás a la cama. Creo que sí. Decidiste de irte a dormir. Y bueno, supongo que así acaba. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve tanto? Se está follando de la cama. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Esto es un sueño o qué? ¿Qué hace con su mano? ¿Qué cojones está pasando? ¿Cómo ve? ¿Que ha cogido su arma y se la ha quitado y se la ha puesto en la jaula? ¿Pero qué? ¿Pero si es un sueño o la pacifista? Y se ha quedado un cochillo. Oh, Dios mío. ¿Pero qué? ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? con esta música pocas sabes si tiene copyright bueno pues que me salga de copyright que cojones que cojones así es muy bonita la canción pero me esta saltando el copyright muy bonita continuar el capitulo 2 que capitulo 2 what que me tengo que esperar en serio y se me cerro y se acaba de tarran me acaba de explotar la cabeza de una manera muy guay pero muy guay bueno este es el séptimo capitulo a candemor por favor dime que ascensor es o sea en serio si eso ve al video de que ascensor es y ponmelo no se en los comentarios que minuto que ascensor supuestamente tengo que supuestamente bajar porque no tengo ni idea puedo bajar en muchos ascensores pero no en todos los ascensores puedo bajar bueno nada más deciros este video va con el otro porque estos son dos en uno una parte cortada porque dicen mi nombre y no tengo ni puñeteramente ganas de que sepáis mi nombre sabréis mi cara en 2019 ya tendréis suficiente como saber para mi cara bueno nos vemos en el siguiente video no no